No son smartphones, no son tablets. Esto es lo de hoy. Hoy vamos a analizar la Sony Xperia Z Ultra, la phablet del fabricante japonés. En 2013, las phablets han dejado de ser el experimento de algunos fabricantes para convertirse en una tendencia. En este unboxing vamos a hablar del Sony Xperia Z Ultra muy ligeramente, muy superficialmente. ¿Por qué? Porque posteriormente vamos a publicar el análisis completo de este phablet, que en realidad, como bien lo dice, es una combinación de lo que sería un smartphone y una tablet, pero en un solo dispositivo. Ahora mismo estoy probando este equipo y en esta ocasión vamos a hacer el desempaquetamiento. La caja viene básicamente muy ajustada al tamaño del equipo. Adentro encontramos los clásicos manuales, las garantías, etc. Este equipo que están viendo es un equipo desbloqueado, que probablemente saldrá con Telcel antes de que acabe el año. Y también tenemos básicamente el cargador, que viene con su adaptador, para corriente de América, de Europa, América. Y este es los audífonos que trae, que todavía no los he probado a profundidad. Vienen bastante bien empacados. También encontramos lo que es el cable micro USB de Sony, que a diferencia de otros equipos que he visto, este viene recto, no viene como hacia un lateral, como otros equipos Sony Xperia que hemos analizado recientemente. Y finalmente pues tenemos las gomas y el pequeño clip para los audífonos. Bueno, el equipo en realidad, pues la verdad es que es bastante grande. Realmente mi primera opinión es que es un poco absurdo el tamaño. Pues aquí le estoy quitando ya las calcomanías, para verlo mejor. Tiene una pantalla muy buena, que a diferencia de lo que dice la publicidad, no es Full HD. Tiene un poquito de menos resolución. Tiene por encima de HD regular, pero no es Full HD. Y bueno, en mi mano se siente bastante cómodo, aunque sinceramente sí es bastante enorme el equipo. La pantalla luce muy bien, tiene unos colores nítidos, sin llegar a ser sobresaturados. Y la tecnología Triluminos Display, que últimamente Sony está empujando mucho en sus equipos, se nota la calidad y la diferencia, junto con lo que es Bravia Engine. Aquí lo estoy comparando con mi HTC One. Como pueden ver ya es un equipo grande, pero al lado del Xperia Z Ultra se ve verdaderamente gigantesco. Pues los invito a suscribirse a nuestro canal, a darle like a nuestros videos, y esperen pronto el análisis completo, así como las pruebas de grabación del monstruo de Sony. El Xperia Z Ultra. Gracias. 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 Gracias.